¿Seguro te suena el nombre de Almudena Ortiz Monasterio, no? Bueno pues la actriz que le dio vida a la polémica niña bien que pedía desde una iglesia el voto por Andrés Manuel López Obrador estará en un show de Televisa. Paulina Laborie, verdadero nombre de esta bella mujer, será una de las contendientes en la próxima emisión del Reto 4 Elementos y formará parte del equipo Sports. No te pierdas, Camila Sodi está embarazada de Diego Boneta, asegura Moni Vidente a través de las redes sociales de la competencia Paulina ha demostrado que ser una maestra fitness podría llevarla a ganar. Fue durante la campaña presidencial que el amante del ejercicio causó gran polémica por protagonizar un vídeo que disfrazaron de tarea escolar pero que fungió como un llamado al voto por el ahora presidente electo. En enero de este año los mayordomos de la parroquia donde grabaron el vídeo recibieron la petición de grabación para una boda pero fue meses después cuando se enteraron del vídeo debido a que se viralizó en redes sociales. Ahora lee, Mauricio Clarke asegura que la homosexualidad es una moda según la arquidiócesis, el permiso fue otorgado solo por la mayordomía, recibiendo a cambio 15 mil pesos. ¡Gracias!